Hola gente, en este video les quería mostrar el producto final esto viene hermanado, se vende consola con driver estos drivers son modificados por mi, esto tiene una salida de 50 watts y estos drivers están modificados por mi para que el diafragma reproduzca 50 watts en realidad los sonidos se miden en decibeles, pero para que todos estés acostumbrados a hablar en watts es una idea de que no es 75, pero está muy cercano la verdad que suena muy muy fuerte, incluso se le pueden poner dos cornetas de esta que si le ponemos dos cornetas de esta suena mucho más fuerte que una SPMX de 75 watts tenemos lo que es, en un solo producto la secuencia Kingbox el alerta y también tenemos el alerta de pato les puedo asegurar que se escucha fuertísimo y podemos ejecutar el alerta de pato SOS durante la secuencia bueno, el producto está muy bueno y voy a dejar en la descripción el precio puede que vaya desactualizándose el precio, pero bueno, cualquier cosa me consultan, gracias 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 gracias